¡Hey! Saludos mis queridos pilluelines, sean todos bienvenidos al noticiero de Tomamos Pulso a la Información. Porque así tiene que ser, porque así vamos midiendo cómo pensamos, cómo sentimos, si estamos bien, si estamos mal, qué sé yo. Lo importante es tener la libertad de manifestarnos. Y los resultados, señores, de la encuesta planteada en el video del viernes, que si no lo viste por acá te los dejo en las tarjetas para que lo veas, es el siguiente. ¿Crees que el CNE en las últimas elecciones defendió la voluntad del pueblo? Pero el 88% dijo que no, que todo fue un fraude. ¡Oye, oye, aguanta, ñañito, déjate de vaina! Pues si decimos que todo fue un fraude, estamos invalidando las elecciones, pues, y no creo que la cosa sea para tanto, pues, tienes razón. Hablemos claro, de esos casi 3.000 votos, que en su mayoría dijo que el CNE no defendió la voluntad del pueblo, más que todo refleja el sentir generalizado de la desconfianza que existe hacia estos organismos. No quiere decir que todos los candidatos hayan hecho fraude o que ninguna de las elecciones vale. No, no, no. Pero al saber de las múltiples denuncias realizadas, de lo poco que el organismo ha hecho o se ha movido para solucionarlo, y de cómo se trató de ocultar a un funcionario que tramitaba cargos y amarraba votos, es normal que la gente dude. Ahora mismo hay una pugna entre los consejeros y un juicio a la presidenta en camino. Entonces, ¿cómo la gente puede confiar en su voto que será respetado? A ver, dime. Ah, no, pues sí, eso es verdad, ñaño. La confianza ante todo y con ese fichero que está en el CNE, la naple, que la gente se paniquea, pues, brother. Es que es así. Vean, si tenemos un CNE independiente, serio y firme, las cosas funcionan mejor, pero si hay inclinaciones políticas o de dinero, todo se desbarata. Es como si buscaras asesoría comunicacional con Carlos Vera. ¡Ja! ¡Qué independencia va a haber ahí, pues! ¡Ay, papá! ¡Qué guapo que soy! Dígame, señores, ¿qué le puedo ayudar? Y lo que pasa es que quiero asesoría comunicacional, pues, tal vez sí, me lance de candidato. Pues déjame decirle, caballero, que ha llegado al lugar indicado. Déjame preguntarle algo. ¿Está vinculado usted con algo del correísmo? No, no tengo vínculos. Tiene que alejarse de toda esa maraña de corruptos. La segunda pregunta y más importante es que va a definir su futuro y si va a poder ser o no candidato y ganador. Solamente afírmelo. Usted también lo quiere anebojar. Tampoco me gusta el nebojo. ¡Qué bien, perfecto! ¡Eso me gusta! ¡Esa es la gente que acaba de decir! Pero es que yo no soy ni correísta ni nebocista. O sea, yo quiero ser algo diferente. Pues eso no sirve. O eres de esos verdes corruptos. O eres de los amarillos, color oro, de los barbudos. El próximo presidente lo pone mi abogado. Sea que se candidatice que me dolería en el alma, no lo soportaría. O que sea candidato. Ya lo veo de presidente lindo con su banda. Y yo al lado en el día de su posición. Manicho, manicero, manicomio. Continuamos amigos con más noticias. Arrancó señores la pre-campaña electoral. Vean, este es el espacio donde empiezan a barajarse nombres y además muestran ese interés de ser candidato para medirse en las encuestas. Esto tiene mucha lógica, pues nadie quiere ir a ciegas y perder. Excepto Alvarito, que tiene tanta plata que se da esos gustitos. Adelante, ecuatoriano. Vamos juntos por esa presidencia. Abogado, ya no. Abogado, no se la hace. Créalo que todas las encuestas hemos analizado hasta en el jardín. Hasta en los niños. Y nadie vota por usted. Abogado, no se lance. No pase el ridículo. Va a perder. Sí, bueno, bueno. ¿Tenemos plata? Ah, nosotros tenemos bastante plata. Entonces, adelante. Vamos. Justo adelante. Es que la verdad ya me aburro en la casa. Entonces, quiero hacer algo. Ahí por lo menos me llaman para las entrevistas. Me andan llevando de aquí a allá. Salgo en la televisión. Entonces, es bonito eso. Sinceramente. Bueno, aún no sabemos si Alvarito será candidato en esta ocasión. Lo que sí sabemos es que la publicidad de pre-campaña arrancó. Más que todo en redes sociales. Mientras, por un lado, el vicepresidente Otto Sonnel-Holtzner dice que no será candidato. Que eso no le quita el sueño. Por otro lado, lanzan videitos con discursos de candidato. Él asume el personaje del no político. Lo que lo hace más político. Si no, para que anda subiendo videitos, ¿no? Como que uno no se da cuenta. A la gente no le importa quién resuelva sus problemas. Importa que se resuelvan, ¿verdad? Que se hagan las cosas que hay que hacer. Que se piense diferente porque seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes es estar loco. Así decía un científico, Albert Einstein. Hacer las cosas diferentes es entender que a ustedes no les interesan los colores políticos, los partidos, las banderas. Les interesa que lleguen las cosas que se merecen por derecho. Vean, esa es la estrategia. El pana se pone en medio. Ni de aquí, ni de allá. Que la gente no le interesa las banderas políticas ni el número. Un discurso simpático. Algo que sonaría muy interesante y positivo si no representara precisamente a un gobierno que tiene bandera y que tiene número como Alianza País. Claro, yo sé que muchos me van a decir, es que el pana no es afiliado. Así es. Lo que sería aún peor. Pues entonces, ¿qué está haciendo allí? ¡Ay! ¡A de María! Decía Tres Patines. Amigos, seamos sinceros. Al país se lo gobierna con política. Y para ello tienes que ser político. De no ser así, estaríamos frente a una puesta en escena donde por un lado vemos a un gobierno que no engrana con la asamblea, que no despega, pugnas, desaciertos. Y por el otro lado del escenario, a un vicepresidente con un discurso que no sintoniza con la realidad del Ejecutivo. Da la impresión de que otro está hablando en otro planeta. Un botón claro es cómo las cifras del desempleo siguen en aumento. Pues si no lo sabe, señor vicepresidente, está pasando en su administración. Entonces no me venga ahora a desmarcarse. Usted está tan bien metido en la colada. Pero ñaño, tú mismo estás diciendo que esta vaina es para medirse en las encuestas. Pues que hasta donde sé, no le va muy bien. Así es, está como en cuarto lugar por ahí. Entonces le regreso sus palabras, señor vicepresidente. No se puede obtener resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Yo sé claramente que a ustedes no les importa quién venga y le solucione los problemas, sino que ustedes quieren que se solucionen. Así es, caballero, no nos importa. Así que ¿cuándo viene la solución? Sí, sí, caballero, déjenme terminar, déjenme terminar una cosita. A ustedes, ¿qué les importa a los partidos? Pues sí o no. Mucha verdad, a mí no me interesa el partido. ¿Cuándo viene la solución? Sí, caballero, espérense. No podemos obtener resultados diferentes si solamente hacemos lo mismo y lo mismo y lo mismo. Ahí está, el burro hablando de oreja. ¿Por qué dice eso? Disculpe. Pero es que usted está haciendo igualito. Discúlpeme, viene aquí como todos los políticos. Viene la cámara, toma foto, a uno lo ponen con mojila a hacer así. Y luego viene casi todo el tiempo, coge y se va. Y no hace nada. La tusa, la tusa, la tusa, ahí está, ahí está. Oye, discúlpeme, cuidado con eso de esa vaina de la tusa. Paz, dame ahorita la tusa que... Ah, no, no, ya no se puede, está inmune porque... Amigos, espérense un ratito. Quiero invitarlos a ser parte de mi canal, a que me ayuden a seguir creciendo. Por eso es importante toda contribución. Descubre las maneras de hacerlo aquí abajo en el botón unirse, al lado de la palabra suscribirse. Siendo fan destacado o productor ejecutivo. Pero si deseas otra manera, escríbeme al WhatsApp y te cuento cómo. Además, te invito a ser auspiciante de mi canal, con tu empresa, tu producto, tu servicio. Escríbeme y nos ponemos de acuerdo. Y si deseas ayudarme a distribuir mis videos, envíame la palabra OK al WhatsApp para ponerte en una lista de difusión. Y así te podrán llegar los links y los fragmentos de todos los videos que hacemos en este canal. Continuamos, pero antes, mi pana compadre, te invito a suscribirte en mi canal. Pilas. Nebot y Lazo ya están en pre-campaña. Bueno, ya lo sabíamos por parte de Lazo, que ha sido muy claro en decir que va a la campaña y va a las elecciones. Lo de Nebot es lo que siempre digo, te dicen una cosa y hacen otra. Lo de Nebot es la ápara porque el mal no afloja, pues está que los tiene con nervios, con el sur en la boca, un pilo de manes ahí, que hasta en los Twitter andan diciendo como este man de Carlos Vera. El próximo en poner el presidente es Nebot. Sea que se lance o que no, mira tú. Bueno, ya lo de Vera se sabe, él es un periodista militante. Ojo, que no tiene nada de malo, no es ético, tampoco ilegal. Al final sabemos que todo lo que diga el periodista será inclinado hacia sus intereses. El pana vive en su burbuja, donde en el País de las Maravillas Nebot es presidente. Y está bien, está en su derecho a amarlo y desearlo. Así como hay gente que adora a Correa y darían la vida por verlo de presidente, hay otros como Vera que lo quieren a Nebot. Y así es. Lo malo, señores, es creer que la decisión de Nebot es dirimente. Porque eso es subestimar a la gente. Vean, yo me puedo matar diciendo que no voten por nadie. Otros se pueden matar diciendo que voten por Correa. Otros se pueden matar diciendo que voten por Nebot. Pero eso al final es solo una opinión. No representa a la gente. La única verdad se sabe el día de las elecciones. Y el poder absoluto lo tiene el pueblo. Sin embargo, como sabemos, se están midiendo. Y es por eso que Nebot ya lanza sus videítos de pre-campaña. ¡Miren! Casi la mitad de los ecuatorianos viven de la agricultura y la ganadería. Y la otra mitad consume lo que producen los agricultores y ganaderos. ¡Ca, ñaño! ¿Saben lo que a mí me da coraje, ñaño? ¿Saben lo que me da coraje? Que estos políticos y estos candidatos siempre toman al campesino, al indígena, al pobre, para sus videítos. Y cuando ganan, son los primeros en que se olvidan. Pues, ¡ah! ¿No ves Nebot? Mandó a los indígenas al páramo, ñaño. ¿Qué ves este? Cuando fue lo del páramo. Y ahora quieren sacudirse por los votos, brother. Bueno, te cuento que esa nota le está pasando factura a Nebot. Vean, no vamos a cuestionar el liderazgo que Nebot tiene. Por algo ha ganado todas las elecciones en Guayaquil. Seríamos ciegos si no vemos esa parte. Sin embargo, ese carácter, esa actitud que siempre ha funcionado en Guayaquil, no está funcionando en el resto del país. Porque mis apasionados panas socialcristianos, Guayaquil no es Ecuador. Guayaquil no es Ecuador. Y se los digo en buen plan, en serio, para que recapaciten y cambien las estrategias. Pues en las encuestas no les va tan bien. Nebot aparece en tercer lugar. Más o menos. Escúchenme, hermanos indígenas, yo lo que quiero es ayudarlos. Vean, señor Nebot, todo puede ser, pero a ustedes les faltó el respeto a los indígenas. Lo mínimo que debería hacer es pedir disculpas. Yo cuando me he disculpado, hermano. Esto es como que me jalen los pelos. ¿Sabe qué? Está bien, no se preocupen. Está bien, yo reconozco el error. Entonces, sepan disculparse. ¿Qué dijo? Que no lo escuché. O sea, que sepan disculparse. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué me disculpen? Más fuerte, por favor. ¿Qué me disculpen? ¿Qué estoy diciendo, carajo? ¿Qué no me escucha? Híjole, ya le salió el león, el febrez cortero que lleva por dentro. Ven para limpiarte esos oídos que no estás escuchando, pedazo hijo del patacón o del cuy. Perdón, perdón. Ese no soy yo. O sea, sí soy yo, pero... Es que me confundo, estoy aquí en la sierra. Se me sube la temperatura, o sea, se me baja. Me voy a huéking, me regreso, me regreso. No, no puedo, no puedo, no puedo. Sin embargo, quienes aparecen punteando la intención de voto en las presidenciales del 2021 es Rafael Correa, Jaime Vargas y Leonidas Issa. Pero como Correa no puede ser candidato a presidente y no sabemos cómo va a funcionar la justicia, habría que ver. Entonces mejor hablemos de correísmo y movimiento indígena, que sería lo más adecuado. Habla serio, pero mira, brother, después de todas esas denuncias que se están dando del gobierno anterior, los juicios que tiene este man de Correa, la culpa que le meten a los indígenas por los desmanes en el paro, aún así, la gente votaría por esto, mano. Bueno, no lo digo yo, sino las encuestas, que a mi criterio no son determinantes, pues falta mucho, todo puede cambiar. Sin embargo, es bueno seguir midiendo y tomando pulso, como he dicho. Es interesante analizar estos fenómenos electorales. Por eso, les consulto, mis queridos pillolines. ¿Cuál creen ustedes que es la razón para que el correísmo esté bien posesionado en las encuestas? Uno, el mal gobierno de Moreno. Dos, el trabajo que dejó Correa. Tres, tanto hablaron de Correa que le dieron publicidad gratis. Leo sus comentarios y vuélate, mi pana, a la pestaña Comunidad, que está aquí en mi canal, que ahí voy a poner la encuesta, y deja tu voto. Vean, compadres, la cosa está todavía por verse. Lucio ya anunció su deseo de ser candidato. Rosalía también quiere ser candidato. Y por ahí hay algunos personajes que poco a poco vamos a ir saliendo y vamos a ir conociendo. Así que, bueno, no te olvides de suscribirte por aquí a mi canal, ver los videos que hemos hecho anteriormente, comenta, comparte, suscríbete, dale like. Ya saben, nos vemos.